Noticias de la Cámara La Baja La Baja El Comercio Estoy respirando cortito ¿Vos? Contame más No pasa nada ¡Ey! ¡Que granizo! La Piedra Volcánica Comienza este capítulo Continuamos por la puna catamarqueña Hasta llegar a la puna salteña Chau, gracias Acabo de cargar nafta Tanque lleno y aparte 10 litros de nafta Tengo 400 kilómetros Hasta el próximo lugar donde Me venden nafta Que es en Tolal Grande Y con suerte, porque lo maneja la municipalidad Y tiene nafta para la comunidad Únicamente Vamos a ver, vamos a ver Vamos que comienzo con toda la aventura Comenzamos a subir Esto sería la quebrada del diablo El camino está lindo Pero la subida es El desnivel es grande Como vieron en el capítulo anterior Cuando estuve en el volcán Carachipampa Estaba sorprendido Por estar rodando Por piedra volcánica Nunca me imaginé Que después en cada curva Encontrarías un volcán así Con ustedes Este es el salar de Antofalla Este es el salar de Antofalla El más extenso del mundo Ojo El de Oyuni es el más grande Y el más alto del mundo Este es el más largo Tiene Tiene Si no me equivoco Acá voy a corregir 140 kilómetros De largo O sea 140 kilómetros De forma longitudinal Desde acá Se puede apreciar Inmensidad Allá arriba Los picos nevados Pero Yo creo que la única forma En que ustedes y yo Lo podamos ver De la forma en la que se merece Es desde arriba Vamos De la forma en la que se merece Esto vemos en Bion Para adelante La ayudemos a la monita Con peso le cuesta más Con peso le cuesta más Si no esto hubiese sido Mirá Nada para él Bueno Vamos arriba Buenas ¿Cómo le va? Muy nada más Debo llegar a usted ¿Usted es don Simón? Sí Por supuesto No hay mucha más gente Por acá tampoco ¿No? No Hace solitos Casi ya no ¿Cómo le va Simón? Mucho gusto Un rato anda Conociendo Jorge Sí Trato de poder mostrar Esta belleza Que hay por acá Muy lindo Las vegas Son humedales de altura Alimentados por aguas subterráneas Que forman una pradera nativa Poco extensa Pero con permanente humedad Estos oasis de agua dulce Son el soporte Para una gran diversidad De fauna y flora Autóctona de la puna Son también lugares Donde se asientan Las poblaciones originarias Muy antiguas Cuya supervivencia Está ligada A estos aportes de agua En la vega Botijuelas Vive don Simón Morales Hace siete años Dejó el pequeño pueblo De Antofagasta Para ir a vivir en solitario Cien kilómetros Adentro de la cordillera De los Andes Aquí se encarga De sus animales Que en los últimos años Está abriendo Sus puertas Para el turismo Esta es la casa de la antigua Acá había gualtitas Gualtitas de la antigua Veis que era una casa grande De hecho se está echadito ¿Esto estaba techado? Claro, este Con arce y el rojo ¿Hasta qué año estaba esto? Esto lo hice Antes, muchos, muchos años Esto ya no lo hemos visto Vivir la gente Pero ese es antiguo Gente indígena Y sus viejas abuelos Vivían por acá, ¿no? Vivían, pero allá Hay otra casa Profundo, ¿eh? Sí, antigal Pero esta ha sido una familia Que vivía en esta otra casa Tenía techo, paja Y por ahí que era la puerta Antigal es un argentinismo Utilizado por los lugareños Para describir esos sitios En los cuales Hay restos de los antiguos El dato Ha servido muchas veces A los arqueólogos Para encontrar ruinas Y restos fósiles Principalmente En el norte de Argentina Soy el Simóncito Morales El Simóncito Morales Y tengo este paraíso Qué bonito Qué bonito que dicen la gente Estamos para recibir más gente Si Dios quiere Que venga la gente Siempre bien Lo vamos a recibir Por ahí con unos matecitos Guaybes también Y brindado asados Pero siempre espaldado Corderito Y bueno Pero de ahí es muy bonito Mira tú ¿Me vienes solo acá? Solito Pero ya voy a traer Una mojichita Para que necesitamos Una mojichita Para ser futuro hijo Para que adelante Siga cuidando esto Protegiendo todo esto Porque no se va a perder todo ¿Y así cuándo que vive acá? De siete añitos Siete años Siete años Y ahora tengo Sesenta y algo Casi me he caído Pero me gusta andar a la montaña Digamos disfrutar Mira Disfruta para allá Disfruta para allá Porque siempre es así La minería Que jode las aguas Contamina Pero ella dice ¿Qué va a lo que no vuelve a crecer? Lo lleva, lo saca No vuelve a crecer más No hay más No hay más Ese es el problema Que fuera que volviera De un corredor Unos añitos No, ya no voy más Que fuese pasto Claro No hay mucha agua Y esto vuelve a salir No, no, no Ya se ha olvidado por vida ya Es plato un tiempo Es plato un temporal Y chau Así como allá El hombre muerto Que dice allá Que sale el hombre muerto Hay cuánto Ayer mismo venía un muchacho Que trabaja ahí Que hay mil seiscientos obreros Pero bueno Están bien sentados Que el auto Que la ropa Que el bien comido Que el chiquito La zapatillita Que vale la última plata El pantaloncito Pero cuando se acá No sé cómo anda el chiquito Ese ya Porque todo es la plata De ahí Andan quizá Puestos zapatillos Que valen Cincuenta, ochenta mil Pero es de ahí El auto La camioneta Que brilla Los changuitos Que se emplean Comiendo motos Que son de acá De Antofagasta La madre corriente Hoy tienen Tres, cuatro camionetas Autos Ve cómo hay autos En Antofagasta Pero todos de ahí El agua Si decía allá Era un río inmenso Ahora el río de Antofagasta El grande Que era famoso Que no se podía pasar A caballo Tiene vehículo Famoso río Que yo le he conocido El río que era Que baja del talpunilla De todos lados Pero un río Que iba a la agua Dando vueltas Así, así Ahora está un chorrito Es purísimo Y mal gusto Yo andí Era dulce Igual que me venía Probando esta Como venía Esta agua Santa agua Que vení Que digo Ya vengo a hacer un té Y ya vengo a hacer una sobra Y vamos con los baldes A levantar Y riquísimo Ahora tiene Del río Claro Del bajo De un río Genial Pero ahora Tiene un olor a nato Un gusto Feo Que no se lo puede tomar ¿Ves? Contaminar Y ese es por ese Porque está allá arriba Todo lo que se penetra Meta y mete Y agarra con los cosos Y viene allá Viene allá Viene entero Pero viene gente Adelante más Y esa gente La generación Nueva Es el asunto Que ellos ya no saben Ya no conocen De la llama Del cordero Ni como se la fallona Para comer Y menos van a tener Y menos van a tener La gallina Todo el huevo Que viene de loma El piloto La verdura El pan de salta De Belén Como lo estoy diciendo A la turita Ya si no lo hagas La tortilla Ya si no lo hagas El pan Ya no saben nada Todo hecho Plata 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 Acabo de comer El arrocito más rico De mi vida ¿Con? Con arvejas Con arvejas Somos millonarios Mire donde estamos En el medio de la montaña Nadie nos molesta No hay ruido No hay robo Por suerte No hay robo Nada Buena conversación Como no podía ser mejor La botijuela Cuenta con una De las aguas termales Más altas del mundo Y con una vista Privilegiada A 4200 metros Sobre el nivel del mar Miren lo que es esta vista Que privilegio Poder estar acá Creo que acá Va a ser mi habitación Al lado De esta sauna Natural Para que mañana Podamos descubrir Juntos El amanecer Ahora sí Vamos a meternos Veamos en mi habitación De esta city Juntos El amanecer El amanecer El amanecer La noche Guau, que difícil irse de este lugar así. Hay que continuar ruta, todavía nos esperan muchas maravillas de acá de la puna argentina, porque el día de hoy vamos a cruzar a la puna salteña, vamos a visitar una maravilla que hace rato vengo esperando descubrir, ahora se las voy a mostrar. Que me lo vaya bien, que me lo vaya bonito, que Diosito me lo bendiga, la madre de tierra y vuelva pronto con amigos, saludos a todos sus familiares. Se siente la subida con el equipaje, en primera vamos bien, pero hay partes como estas donde hay mucha piedra. No todo podía salir bien, ahí está el tubo de las herramientas y ahí está la otra tapa, por el tema de los pozos, de las piedras y el equipaje, ese tubo tocó la cadena y rompió la tapa. Creo que voy a tener que guardar las herramientas en otro lado. Este que está atrás es el Cerro Tebequincho, si no me equivoco aquel es el volcán Antofalla. No sé si es tanta la trepada o no, pero en realidad sí, la estamos sintiendo. Yo estoy respirando cortito, la mona viene forzada y me siento como un poco abombado. Ya tengo coca ahí, pero lo mismo, me encantaría descansar un poco más, pero queda todavía para hacer un poco más. Hay partes en las que se puede acelerar, pero por momentos no se ven y vienen esos bancos de arena o de piedra suelta y sinceramente no estoy para una caída. No porque me vaya a golpear, nada, pero significa levantar la moto, agitarse y eso no sería bueno a esta altura, a esta hora y después de estos días de alta puna. Al ir tan despacio me da la posibilidad de analizar todo y cometí varios errores. El primero fue no haber comido bien ayer cuando llegué a lo de Simón, me hice un arroz con arvejas rápido para ir a disfrutar de las termas, les regalé las barritas de cereales que tenía. Esta mañana desayuné un café con dos galletas de agua. Pasé por Antofalla, tendría que haber comprado barritas de cereales o algo, no sé si es que había, pero tenía que haber intentado. No lo hice. La otra fue que me quedé en las aguas termales esta mañana, apenas me levanté, tarde y tarde. Es un camino que está complicado un poco, pero si con energía se puede hacer bien, estoy meto a hojas de coca nada más, cada cambio de carril es como si la moto se me cayera. Consume mucha energía y energía que no tengo. Creo que allá a lo lejos está el salar de Arizaro, todavía falta, así que hay que continuar. Así hice toda esta parte, así. Se puede ir más rápido, pero demanda más energía y ahora lo que tengo que priorizar es justamente eso. Pero cuando no hay serrucho, recién acabo de encontrar una unión, de la derecha venía otro camino, calculo que será la ruta provincial 43, porque el camino por donde venía yo no estaba marcado, no es ruta. En cambio la 43, que sería como esto, así que ya se facilita mucho más llegar al salar de Arizaro. La felicidad iba a durar poco, ¿no? ¿Quién te conoce? Impenetrable. Sí. Eso es lo que pasa cuando venís rápido, me podría haber metido tranquilamente por la derecha y miren cómo está ese camino, y el guanacito que se me cruza. Si no me equivoco, después de esta curva o después de esta subida tendría que aparecer el majestuoso. Allí está. Allí está, el cono de Arizaro. Valió la pena acá, todo serrucho. Eso también que ven ahí, lamentablemente también forma parte del paisaje. Está justamente al lado del cono de Arizaro. Lo tengo acá a la derecha. Y acá está Matisposidad. Y acá. Esto. Esas casualidades o causalidades. la mona se apagó en este punto exacto, justo, justo, justo acá. Nafta tenemos igual, pero hace rato venía diciendo, bueno, acá le cargo, acá le cargo, acá le cargo. Un poquito más, un poquito más, quería llegar de día acá, ya son como las cuatro y media de la tarde. Y la mona, como siempre cumpliéndome los sueños, dijo, bueno, dale, vamos. Y acá estamos, en el momento justo. Con ustedes, el cono de Arita. El cono natural más perfecto del mundo. Arita, en lengua aymara, significa punzante. Su formación se debe a que fue un volcán que no tuvo la suficiente fuerza para estallar. Y su color es debido a la sal negra atraída por el magma subterráneo. Más allá de esa majestuosidad que ven en el fondo, es increíble la forma de la sal. Estuve en el salar de Atacama. Estuve en el salar de salinas grandes. Y es todo plano. En cambio acá se forman como huecos. Punzantes, filosos, muy duros. Ustedes saben cómo es la magia del camino. Me estaba por ir, ya hacia Tolal Grande, y llegó. Miren lo que es este Unimog. Gigante. Le estuve charlando. Es un matrimonio de Inglaterra. Me dicen que es una moto muy pequeña. Yo le digo que... It's a small bike, but it's a big dream. Una moto pequeña, pero un sueño muy grande. Me invitaron a comer. Así que vamos a tener la mejor cena del universo. Acá. Al lado del cono de Arita. Wow, estamos entrando. Wow. Wow. Que lindo. It's very beautiful. It's very big. It's very big. Everything you need. Wow. No. Yeah, on this here. This here. And... Wow. Wow. It's a very big bedroom. Cheers. Cheers. Here. 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 Here... Quería hacer una toma con el atardecer y la sombra del cono de Arita, pero no se pudo porque se nubló, pero de eso se trata la aventura, que las cosas no salgan como las planificamos, o mejor dicho, que nos adaptemos a esa incertidumbre. Por acá voy a armar la carpa, voy a apagar la cámara para poder compartir con ellos y nos vemos mañana. Esto que ven ahí fue mi casa. Y miren... el fondo. Durante el amanecer, el fulgor forma una sombra perfecta del cono. Momento que solo dura unos pocos segundos, pero es una toma que venía planificando desde hace mucho tiempo. La dificultad radica en que hay que poner el dron en riesgo para poder obtenerla, ya que tiene que volar 5 kilómetros y elevarse a casi 600 metros de altura. El sol aparecía del noroeste y mi pequeño dron estaba tan lejos que casi no me permitía ver qué estaba grabando. Con los nervios a mil por miedo a perderlo, en cuestión de segundos todo se acomodó y eso que tanto había soñado, estaba sucediendo. ¡Gracias! 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 Ahora sí, el último día de este capítulo, a la derecha, el cono de Arita. Ahora vamos a continuar, que hoy nos espera un desierto increíble. Vamos a pasar por Tolal Grande y después hacia el magnífico desierto del Diablo, un desierto rojizo entre curvas y subidas y bajadas. Así que quédense, que todavía nos queda mucha aventura hasta San Antonio de los Cobres. Después desde el cono de Arita tenemos 60 kilómetros hasta la localidad de Tolal Grande y esos 60 kilómetros son así, rectos. Tienen una sola curva, es un camino en L y vamos atravesando el Salar, este inmenso Salar. Este camino está hecho por las mineras. Atrás, como les conté, atrás del cono de Arita hay una minera gigante. Tolal Grande. Me habían dicho que era medio complicado conseguir nafta acá, pero fui y pregunté a la municipalidad y me dijeron, sí, claro, ahí te vendemos. Bueno señora, muchísimas gracias, muy amable, tienen un pueblo de película. A las 7 curvas vamos. Este es un camino menos transitado que el de la derecha o por el que veníamos, que sería la ruta provincial 27. Básicamente una autopista para los camiones mineros. Creo que me equivoqué de camino. Pero vamos a poder retomar igual. Como se entierra, che. Ok. Vamos un momento. Ok. Pensé que estaba pinchada la rueda, pero no. vamos… no… Vamos… salimos no más. Vamos… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miles de años de erosión de viento y agua para crear estas formaciones cónicas de color rojizo. Con ustedes, el desierto del diablo. El desierto del diablo. No sé, es como que los paisajes se ven aún mucho más bonitos porque se sienten, se sufren, se padecen en algún punto porque es mayor el logro aún. Eso que se ve allá es una linda tormenta. Todavía nos queda el salar de pocitos y varios kilómetros más para llegar a San Antonio de los Cobres. Vamos a ponernos el traje de lluvia. Aquí se viene la tormenta. Y no creo que sea una buena idea mojarse a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, como siempre, mi traje de lluvia maca, ahora sí. Hola amigo, ¿cómo va? Te hago una consulta. ¿Qué tal está el camino para allá, para Santa Rosa? Lindo. ¿Lindo? Sí. ¿Y la lluvia es de ahí, no? Sí, pero no pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa nada. Ah, listo. Bueno hermano, muchas gracias. Adiós, adiós. ¡La tormenta! ¡Vente, granizo! Desde acá nos quedan 80 kilómetros para San Antonio de los Cobres. Ya estamos más cerca. Este es el salar de pastos grandes. Miren lo que son esos nevados de fondo. Un camino increíble. Abra de gallo, 4.630 metros sobre el nivel del mar. Fueron días increíbles, increíbles de testimonios, de aventuras, de puna, de salares, de camping libre. Espero que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado tanto como yo. Para allá me espera San Antonio de los Cobres. Voy a llegar a dormir una semana. Como dije en el capítulo anterior. Si quieren, se suscriben. Si quieren, comenten. Si quieren, compartan. Y si no, voy a estar acá igual. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!